Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la primera jornada de la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre y las terceras jornadas de intercambio de administración hotelera. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. La Junta Directiva de la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales visitó por primera vez nuestro país y estuvo presente en la jornada que tuvo a la Universidad Nacional de Quilmes como sede. El foco estuvo puesto en el rol y el desempeño de terapistas ocupacionales en el mundo y sobre la reciente sanción de la Ley Nacional 27.051. La Argentina forma parte de la Federación Mundial desde el año 1970 pero es la primera vez que recibimos la visita de la Junta Directiva. Para nosotros realmente es muy importante que se haya podido dar este evento que es la primera vez que los podemos recibir en nuestro país. Si bien siempre se estuvo en contacto con esta organización y aprovechando todas las posibilidades que nos brindan pero también es importante que ellos puedan conocernos más en nuestro medio. El evento aquí creo que es una gran oportunidad para estar adentro del sistema educativo en Argentina y es una muy buena experiencia para ellos. En cuanto a los posgrados es importante para que también se difunda y conozcan lo que estamos haciendo por lo que he visto hasta el presente hay poco en el desarrollo de lo que es la terapia ocupacional comunitaria a nivel mundial. Participan todos los miembros de la Junta Directiva, presidente, vicepresidente ellos pertenecen a diferentes países del mundo como Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y hoy se reúnen aquí porque anualmente hacen un encuentro y este año han elegido la República Argentina para hacer ese encuentro. Y a su vez la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales eligió a la Universidad Nacional de Quilmes para que ese encuentro se realizara. Oh, I wish I could come because I think having it here would be a very, very good venue for a congreso. Que apoya todas las actividades científicas y que está bueno hacer un congreso y que hay dos topics o dos ítems que son muy interesantes para ellas de los cuales se van a dar en el congreso. Es interesante que podemos conocer que se están dando especializaciones maestrías y doctorados en terapia ocupacional en otros países. En la Argentina hemos llegado a nivel especialización que, bueno, estamos muy gratificados pero tenemos que seguir trabajando y entonces todo esto nos va a enriquecer. El software libre es una filosofía de programación abierta que le permite a los usuarios y programadores tener la libertad de usarlo, distribuirlo y el acceso a modificarlo y mejorarlo. El FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre se desarrolla en otros países y de manera simultánea. Este año también se organizó en nuestra universidad donde además participaron estudiantes de diferentes escuelas secundarias. Este año el FLISOL se extendió a la Semana de Tecnologías Abiertas y Libres donde se ofrecieron charlas, ponencias y talleres sobre temáticas en torno al software libre. Kimeslu viene organizando FLISOL desde hace varios años ya, el séptimo festival. No solamente lo organizamos en Quilmes, también estuvimos en Berazategui. Este año se dio la suerte de que estaban las dos sedes juntas y tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Este año decidimos ampliarlo un poco más, aparte de hacerlo en la semana porque históricamente se hace un sábado, para que nos puedan acompañar chicos de escuelas secundarias que están terminando la escuela, que están en el séptimo año, que ya son adultos y que queremos también tentarlos de que estudien alguna carrera en esta universidad o en alguna otra de acá de la zona. La importancia de estas jornadas en la escuela pública nos brindan un espacio donde podemos llegar tanto a los chicos como a los docentes para que después los que han podido venir aquí repliquen esto en cada escuela y también para que se apropien del programa y lo puedan realizar en su casa o en su comunidad. Aparte de charlas de difusión de cultura libre, redes libres o software libre, también hay talleres de instalación, hay talleres de armado de antenas o de explicar cómo funcionan las cosas o darles una mano a los que tienen un problema y se acercan. Guaira se crea con las mismas cosas que nosotros vamos juntando de cada uno de estos eventos. Nos piden determinada información, nos piden determinados programas que hagan determinadas cosas. Nosotros las vamos incluyendo y cuando no existe las desarrollamos y las incluimos a las nuevas versiones de Guaira. Yo soy docente de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria. Participo también de un proyecto de extensión de TICS y de un proyecto de incubación de tecnologías sociales. Escuela Libre está junto a otros proyectos de extensión y programas, está organizando este evento. Nosotros hacemos difusión del software libre, hemos organizado cursos orientados a los profesores de las escuelas, varios festivales de instalación anteriores y hemos hecho también algunos talleres en las escuelas. Tratamos de acercarnos un poco a las escuelas para trabajar con los chicos, haciendo talleres con un sentido más lúdico y para que sea alguna excusa como para después tocar la computadora un rato. Lo que nosotros tratamos es de desarrollar procesos que favorezcan a sectores importantes de la economía social, en este caso, por ejemplo, tecnologías que quizás las podemos empezar a aplicar en una cooperativa, por ejemplo, como caso testigo, pero teniendo siempre la mira que eso después se pueda replicar en todas las cooperativas quizás del mismo estilo de esa. La realidad es que hay pocos, a mi entender, hay pocos eventos que realmente hagan difusión del software libre y que no hagan solamente la difusión de llevar la información a la gente, sino que la gente forme parte y participe un poco y se apropie y tenga la oportunidad de estar codo a codo con alguien que entienda un poquito más que esa persona y pueda contagiarse, digamos, porque esto es contagioso. Las licenciaturas en administración hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Valparaíso de Chile organizaron las terceras jornadas interuniversitarias de intercambio institucional y académico. Este encuentro se realiza gracias al convenio de colaboración y asistencia recíproca entre las universidades. Se desarrollaron actividades conjuntas entre alumnos, docentes y graduados y se presentaron los programas de movilidad estudiantil. El marco de esta jornada se hace con la Universidad de Valparaíso de Chile, con la cual estamos intercambiando experiencias y actividades académicas de hace ya tres años. Esta es la tercera edición que hacemos con esta casa de estudio y principalmente estamos trabajando en la articulación de la malla curricular porque pretendemos hacer a futuro una doble titulación para que nuestros estudiantes, tanto Quilmes como Valparaíso, puedan gozar de esta oportunidad. Este año han venido 32 alumnos a compartir con los alumnos de acá, de la universidad, en Buenos Aires, para poder participar en las distintas actividades, tanto académicas como fuera de la universidad, donde han ido a poder conocer la realidad hotelera, la asociación de hoteles, el Ministerio de Turismo y también hoteles emblemáticos como el Alvear y el Four Seasons. Cada año es súper agradable para nosotros venir y visitarles. Siempre hemos sido muy bienvenidos, nos sentimos muy, muy acogidos acá. y los chicos han disfrutado mucho las visitas a la HT, el Museo de Inmigrantes ayer, proyectamos para mañana visitas a un par de hoteles emblemáticos de la ciudad y siempre ampliando un poco su mirada, su conocimiento de cómo funcionan los hoteles, de cómo es la oferta hotelera en esta gran ciudad, naturalmente que es referente del turismo y la hotelería a nivel latinoamericano. Esta jornada nos convoca porque compartimos experiencias de todo tipo, académicas, culturales. El programa incluye también actividades que se hacen fuera del ámbito de la universidad porque pretendemos también que los alumnos que vienen de Valparaíso puedan conocer un poco de nuestra historia, nuestra cultura, nuestros orígenes vinculados al turismo y a la hotelería. Y en especial estas jornadas abordan todas estas temáticas. Para nosotros es súper enriquecedor porque nos vinculamos con una universidad muy similar a la nuestra, estatal, pública, donde se demuestra que con energía, con muchas ganas, se hacen cosas, muchas veces con pocos recursos, pero con la actitud y la disposición de los hoteleros que nos caracteriza. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver esto a los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias.